Hola chicas y bienvenidos un día más a mi canal No puedo creer que esté diciendo esto, pero lo estoy hablando desde mi nueva ofi Bueno, en realidad nuestra nueva oficina que la he cogido con mi chico Y pues nada, nos hemos alquilado esta ofi pues un poquito pues para estar aquí Él quiere estudiar también, trabajar un poquito aquí Yo también me he traído aquí todo mi setup, que es un setup nuevo para pues eso, seguir aquí editando vídeos Hacer mis cositas, que me gusta mucho el tema audiovisual y de fotografía Y que mejor que hacerlo en un sitio así Porque hoy en día, ¿a cómo están las cosas? No se puede independizar uno, así que pues de momento esto es lo que hay Que hoy en muy contentos, pero eso Como veis en el fondo ya hay bastantes cosas Obviamente alquilamos la oficina totalmente sin nada, totalmente sin muebles Entonces lo que estamos haciendo es amueblándola poco a poco Esto es un pequeño spoiler lo de atrás, pero para nada va a quedarse así Ya llevamos ya un mes, si no me equivoco aquí, mes y pico creo Y estoy grabando absolutamente todo el proceso Así que si quieres verlo, forza, 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 activa la campanita de notificaciones Y si aún no estás suscrito a mi canal, ¿a qué esperas para suscribirte? Que es totalmente gratuito Y así nos acompañáis a todo lo que está siendo el proceso de comprar muebles Muebles baratos además, que estamos dándole vueltas a todo Pintar cosas, ir a tiendas, un montón de cosas Porque hemos descubierto una tienda que está de barata Que es una maravilla Pero eso ya lo enseñaré en otro vídeo De momento, os digo por aquí un poco, os introduzco Esta oficina está a unos 300 euros sin IVA incluido El IVA también lo tenemos que pagar Pero claro, las anuncian así Después por separado va la comunidad Que son unos 50 euros Todo esto lo estoy diciendo muy redondeado Puede ser más, puede ser menos Depende también de la calefacción y tal Porque en la comunidad viene incluida la calefacción O el aire acondicionado La luz también va aparte De momento nosotros no sabemos aún cuánto Nos pasan una factura de 4 euros Así que me imagino que para el siguiente mes ya lo sabremos Intentamos no usar mucho las luces Porque son de esas que gastan un montón Entonces tenemos aquí nuestras lamparitas LED Para no gastar Y poco más Ahora lo que más estamos gastando Pues es en muebles, claramente En cosas tontas pues como una cafetera Para tomar un buen cafecito Mientras esté en el ordenador Mesas, sillas Pues todas esas cosas Antes de seguir hablando Os voy a hacer el tour de la oficina vacía De los baños y del garaje Porque, claro, yo no conduzco Pero este se ha alquilado una plaza de garaje Que son 40 euros O sea que también eso se añade Así que bueno, os voy a hacer un poquito el tour A ver qué os parece Vale, pues esta sería la entrada Las luces, el telefonillo Qué más Bueno, luego a mano derecha Tenemos la mini habitación esta chiquitita Que está muy bien Que ya hemos guardado aquí cositas Y luego enfrente Así Ahora mismo estoy en la puerta Pues aquí tenemos Todo lo que es Nuestro espacio Nuestro super espacio Que está Muy guay Mola mucho Jejeje Los baños están afuera Así que os enseño un poco Así Este sería de chicas Y un bate Y pues eso Está muy bien Esta es la entrada al garaje Entramos con una tarjetita Que es táctil Y se abren las puertas Está chula, eh Tiene unos 58 metros cuadrados Si no me equivoco Y como veis Tenemos esa habitación cerrada Que lo que vamos a hacer ahí Va a ser usarla De trastero Porque Tanto mi chico como yo Tenemos como muchas cosas De manualidades Maderas Vinilos Él tiene un montón de cosas Del coche Para cuidar el coche De herramientas Entonces Vamos a usarlo Como el cuartito De las herramientas Básicamente Un cuarto de trastero También para guardar Las cosas de limpieza No sé Un poquito así Entonces Lo primero que haremos Será llevar todas las cosas De su trastero A esa habitación Esa habitación No nos merece mucho La pena hacer Hay otra cosa Porque Está ahí Sin luz Y sin nada Sin luz natural Y encima No da la calefacción ahí Por lo tanto Es una nevera Os la aseguro En el resto de espacio Lo que vamos a hacer Va a ser Nuestra zona de oficina Por así decirlo Cada uno con su Zonita De una mitad Para la derecha Y la otra Para la izquierda Yo voy a estar Mirando a la ventana A la izquierda Y este A la derecha Entonces ahí Pues montaremos Cada uno Nuestro escritorio Nuestras cositas Es que ya tenemos Ya cosas miradas Bueno Ya está aquí hecho Pero eso Os lo voy a ir enseñando En los vídeos Y luego Sobra una zona Que es La que está Prácticamente pegada A esa separación Del trastero Que ahí vamos a hacer Como la Zonita de relax Que es donde va a estar El salón Vamos a poner ahí Un sofá La tele Este se va a traer Suple Y bueno La zonita de relax Así guay También para Comer si es O algún día Por aquí Y pues esas cosas Luego también queremos Poner como La zonita del café O cocina Que haya un microondas Una cafetera Esas cosas Poquito a poco Vamos a ir amueblándolo Y viendo las cositas A nuestro gusto Y sobre todo Que sea lo más barato posible Un poquito antes ya De firmarlo todo Fuimos a comprar Unas cositas Porque es que claro Estaban de oferta Y es que si esperas Luego O no lo tienes O se ha acabado O ya no está la oferta Voy a grabar En mi futuro monitor Unos momentos después Y hemos cogido ya El espejo Por 19 pavos Bueno y esa maderita Que es para mí Las primeras cositas Que vamos a llevar A nuestra ofi Entonces yo me adelanté A coger Nada Creo que era Un espejo Nos adelantamos También a coger Una mesa Como las mesitas Del salón Que se pliegan Para comer Yo cogí también De oferta Mi teclado nuevo Mi ratón nuevo La pantalla Del ordenador Y bueno Un ordenador nuevo Esto me lo cogí En diciembre Antes de saber todo esto Pero bueno Prácticamente todo mi setup Es nuevo Y no sé No sé si me olvido Algo más Se me está haciendo Ya de noche Así que bueno Nada Dejo el vídeo Por aquí Espero que sigáis El proceso Lo tengo todo grabadísimo Y más que sigo grabando Porque llevamos mes y pico Que no paramos O sea que Porfa 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 Espero que Sigáis esto Que es muy guay Es un proyecto Muy guay Así que nada Lo dicho Suscríbete a mi canal Activa la campanita De notificaciones Si te ha gustado este vídeo Y quieres ver el proceso Dame un buen like Y coméntame Lo que quieras Si tienes alguna idea O Ya que lo ves vacío A ver si tienes alguna idea Que nos puede ayudar Un besito Chao